El resultado de un estudio académico impulsado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional fue presentado en el foro La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto ordenado y consolidado. El estudio fue coordinado por los doctores Héctor Fix Fierro y Diego Valadez. Nosotros hemos hecho un estudio en el que proponemos el mismo texto de la Constitución sin cambiarle de fondo nada, reacomodarlo, reordenarlo, poner las cosas en su lugar porque le digo están desordenadas y con eso ya se da un primer paso para generar un texto más accesible. Y después, en un segundo paso, estamos proponiendo que las partes más reglamentarias, es decir, aquellas que son muy de detalle, que definen por ejemplo cuántos minutos de propaganda pueden hacer en radio y televisión los partidos en época electoral, que esas normas se vayan a una ley nueva que llamamos Ley de Desarrollo Constitucional. El foro se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. El texto constitucional pasó de 21 mil palabras en 1917 a más de 63 mil en 2014. Dichas modificaciones hacen necesaria una revisión, como la llevada a cabo en Suiza en 1999. Lo segundo sería que esta generación en 2017 le aportaría a las generaciones venidoras con la generosidad y la altura de miras con la que los constituyentes de 1917 lo hicieron para nosotros, un texto constitucional que tendría, digamos, una mayor viabilidad como documento que reúne el acuerdo entre los mexicanos y sobre todo como norma fundamental con efectos vinculantes. Ante el inminente centenario de la Carta Magna en 2017, también se destacó la necesidad de hacerla accesible a todos los mexicanos. Nuestra propuesta, pues pensamos que si se llegara a hacer este ejercicio, pues a lo mejor podría culminar. Esto no lo hemos elaborado, pero es quizá una consecuencia lógica que pudiera hacerse, como en otros países, un referéndum de aprobación del texto revisado de la Constitución y eso sería una oportunidad para volver a acercar la Constitución a los ciudadanos. Noticias 22, Víctor Gaspar